hoy les quiero hablar de algo que me llama muchísimo la atención y es que en esta dinámica de la vida misma en donde cada día vamos perdiendo más la capacidad de asombro ya nada nos asusta vivimos en una época en donde le tenemos miedo a los muertos pero no le tenemos miedo a los vivos donde nos da miedo ir a un espacio en donde yace la gente ya sin vida pero no nos asusta convivir con gente que no tiene alma y lo peor de todo a la gente que le encanta y pareciera que ve en la búsqueda y pareciera que sale a la calle pidiéndole a dios que le mienten la madre si se lo digo de todo corazón pareciera que hay gente que busca al día de hoy que le vaya mal en la vida porque no respeta porque no es consciente porque no sé dónde dejaron el teléfono pero no lo voy a contestar estoy con usted meramente y entonces al día de hoy no estamos haciendo las cosas como debiéramos de hacerlas publicaba yo a través de mi fanpage de rr ray cárdenas y de ray cárdenas oficial una frase que pudiera parecer muy cruda pero al final de las cuentas es una mera realidad muy cierta detrás de un te amo existe de manera intrínseca aún te odio porque somos bipolares porque somos indecisos porque somos miedosos porque a la hora que encontramos una respuesta buscamos formular otra pregunta porque a la hora que logramos pasar adelante por la piedra que se puso en nuestro camino vamos buscando otra pero para justificar nuestra caída y es que al día de hoy dijera el presidente de la república y a mí no me juzguen por decirlo si alguien lo quieren juzgar pero díganselo a licenciado enrique peña nieto que más de uno me ha dicho me parece que es uno de los presidentes peores que hemos tenido en méxico pero les he dicho pero el más guapo de la historia y por eso ganó y ahí no me debatan ahí no me debatan y por algo llegó a presidente porque si si nos vamos a poner a debatir en eso seguramente hay mejores pero no llegaron a presidente que es la gran diferencia no decía el presidente en alguna ocasión ningún chile les embona así lo dijo el presidente también como alguna si alguna vez lo dijo también como alguna vez el presidente salió a hablar y le dijo a trump y le respondió usted respeta nuestra soberanía aquí el otro tuvo sus momentos lúcidos pero lo que voy con esto es que ya no respetamos nada somos bipolares y le decía detrás de cada te quiero hay un te odio intrínseco detrás de él te amaré para toda la vida existe un ya te olvidé detrás de un estaré junto a ti siempre está él no tengo tiempo para hacerlo y es que al día de hoy son tres vidas las que vivimos esa vida que se va guardando nuestro corazón anhelando pero que al mismo tiempo nosotros vamos saboteando esa vida que vivimos en ese yo digital a través de las redes sociales en donde amiga amigo cuenta conmigo wey écheme la mano en esto no tengo tiempo perdóname carnal al carajo entonces pa qué te tengo hago un ejercicio haga un ejercicio quiere saber quién es su amigo quiere saber quién es su amiga tres cositas nada más de favorcito no publique sus problemas en facebook porque si usted no le no no los puede resolver pues cuanto y menos la gente se los va a resolver no dos no se tira el suelo para que lo recojan porque que se tira el suelo se queda en el suelo eh digo si usted no se levanta pues cuento y menos yo tengo que hacer y ya bastante ya bastante estoy haciendo yo recogiéndome a mí mismo y procurándolo caerme y la tercera realmente vaya al ejercicio en línea y dígale a la gente pregúntele a la gente cómo estás cómo estamos realmente aquel que le diga que está bien pues no sé tienes ya está listo para morirse porque no más con está todo perfectamente ya te va a llevar 10 pero hay que ser honestos y decirle a los amigos cómo estás no estoy bien estoy triste en el momento que aceptamos que estamos triste la felicidad va a llegar a nosotros en el momento que aceptamos que somos felices sabremos cómo conservarla pero por favorcito seamos conscientes seamos congruentes y vayamos en esta dinámica sin hacerle perder el tiempo a la gente porque a cómo me da coraje que la gente se gaste los te amo si los te quiero como si fueran mejoralitos reparta los te amo si los te extrañas como si fueran paracetamol en el seguro social híjole y a la hora de demostrarlo simplemente les importa absolutamente nada si no se trata de decir te quiero no se trata de decir te amo se trata de demostrarlo híjole si usted va a amar a alguien piénselo usted primero si es capaz de hacerlo si no le voy a pedir un favor no le quite el tiempo la neta porque vidas tenemos como mil para vivir pero en la realidad vida solamente tenemos una